La sorpresa de hoy la dejo para la noticia que viene después, porque van a ver algo que los va a sorprender. Pero ahora empezamos hablando un poco de la actualidad tecnológica de la guerra, del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Generalmente, en nuestra cobertura diaria, cuando hablamos de lo que está pasando en Ucrania, nombramos a los drones. Protagonistas muy importantes desde el comienzo del conflicto. Es más, durante mucho tiempo, muchos países de Occidente han denunciado que Irán le ha estado vendiendo drones a Rusia para que utilice en el campo de batalla. Justamente este país, Irán, presentó su nuevo drone bélico, el que estamos viendo en imágenes. El Mohajer 10, que en español sería algo así como migrante. El rango de vuelo de este nuevo UAV, un vehículo aéreo no tripulado, es de 2.000 kilómetros. La duración de la autonomía sería de 24 horas, es decir, puede volar un día entero. Y además, también puede transportar varios tipos de municiones con un peso máximo de hasta 300 kilogramos. También, en honor a este nuevo drone, Irán preparó varias imágenes que fueron mostradas en la presentación de este drone durante una ceremonia con motivo del Día de la Industria Defensiva, donde, es más, el presidente estuvo allí presente también. Irán cuenta con una potente industria de fabricación de drones. En abril, por ejemplo, probó con éxito el drone suicida Meraj 532, que puede alcanzar objetivos a una distancia de 400 kilómetros. Países occidentales, como por ejemplo Estados Unidos, han denunciado que Irán le ha vendido drones kamikazes a Rusia para utilizar en la guerra en Ucrania, algo que Irán niega como respuesta a la venta de drones. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos y el Reino Unido han sancionado a individuos y empresas vinculados con la producción de drones iraníes, que, como lo decimos día a día, tienen un rol muy importante en los enfrentamientos entre Ucrania y Rusia. Están muy presentes dentro del tablero bélico e Irán no se quiere quedar afuera, por eso también avanza en la producción de drones de este tipo, presentando, en este caso, este nuevo drone bélico.